Vamos a preparar una deliciosa sangría y la vamos a colocar en este producto para conservar el sabor de su preparación, ya que el producto es totalmente hermético. Entonces, tenemos por aquí fresas, melocotón o durazno, en este caso también tenemos uvas y manzana verde y roja. Vamos a agregar el jugo de dos naranjas. Vamos a agregar una botella de vino. Le vamos a colocar 400 mililitros de soda. Bueno, ya aquí está nuestra preparación. Si le desean colocar más vino, lo pueden hacer sin ningún problema. Esto va a quedar delicioso. Lo vamos a dejar en reserva por el tiempo que sea necesario. Un día, dos días o un ratito cuando se lo vayan a tomar. Lo vamos a llevar mientras a la nevera, de esta forma, porque así no va a caer. Y aquí tenemos la capacidad de 3 litros en conservación.